Carlos Peña, presidente municipal de Zacatecas, señaló que están en espera del reporte que arroje la Contraloría del municipio para tomar decisiones sobre el destino en la administración de los tres personajes del Departamento de Comercio que fueron acusados por supuestos actos deshonestos. Bueno, nosotros estamos ya esperando el reporte que la Contraloría nos presente. Únicamente se aperturó la investigación para facilitar todo el trabajo que esta investigación traía aparejado. Se separaron del cargo. Esto no quiere decir que tengan una responsabilidad o que sean acreedores a una sanción, sino fue para facilitar todo el tema de la indagatoria al interior del área de ejecución fiscal. Y una vez que tengamos el resolutivo, bueno, pues habremos de tomar las decisiones correspondientes como ayuntamiento y de manera personal como presidente municipal. Estaremos haciendo los comentarios pertinentes y, bueno, tomando las medidas necesarias para que este departamento funcione en lo inmediato con total regularidad. Eso lo determinarían en caso de que sucediera autoridades correspondientes. Por lo pronto nosotros estamos únicamente en la indagatoria, una indagatoria que nos puede llevar a que simplemente sean removidos del espacio donde tenían actualmente una responsabilidad, a que se mantengan en el cargo que tenían si es que no existe ninguna situación irregular. O bien, pues al caso de ser separados incluso de la administración municipal en el caso de que la consecuencia llegue hasta ese punto. Por lo pronto nosotros estamos únicamente esperando la conclusión de las investigaciones y sobre eso estaremos tomando y valorando decisiones. A más tardar la próxima semana debe estar lista. Yo espero de hoy a mañana tener ya la suficiente información para el fin de semana normar un criterio y estar en la siguiente semana tomando decisiones. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.